Mafe Walker se ha ganado el cariño de varios televidentes que siguen la casa de los famosos de cerca. Pues esta mujer con su teoría conspiracional de los extraterrestres, su espiritualidad, se ha sabido robar la atención de más de uno, además de sus compañeros. Esta mujer es la tranquilidad y la paz de la casa de los famosos, pues nunca está metida en problemas y siempre está en sus cosas sin meterse en la vida de nadie. Por eso se ha sabido ganar el cariño de todos los televidentes. Pero parece que en la casa de los famosos hay quienes dicen que esta está pasando muy horonda por el reality, que no hace absolutamente nada, así que se están quejando. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Será que a la gente le gusta que Mafe sea así o quiere más contenido? Dicen que le gustaría verla discutiendo, armando polémica, complos y siendo un poquito más agresiva a la hora de jugar porque se le ve muy pasiva. Realmente este tipo de reality son para todo tipo de personas, así que no necesariamente todos tienen que ser conflictivos porque también hay gente de relleno, pero tampoco es justo que las personas que llegan a la casa simplemente cumplan esa labor y no hagan nada que haga que el reality se sostenga, porque en realidad lo que le da el rating son las personas polémicas. Por eso en redes sociales quieren que Mafe salga de la casa de los famosos porque quieren a alguien que dé más contenido.